Bienvenidos al sorteo 1688, estamos en chance del dorado noche para hoy sábado 14 de mayo, nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuentre su pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y podrá consultar nuestro portafolio en más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el número ganador. 0, 1, 6, 3. Resultado 0, 1, 6, 3. 0, 1, 6, 3. Número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguenlo en pagatodo para todos.